El naranja y el roso ha tocado hoy. Está comenzado. Me parece que hemos hecho un cambio. Papá está jugando con el niño. ¿Sabes qué? Hemos hecho un cambio un poquito. Para variar, ya está, estoy acá. Porque yo estoy jugando con el IAPT2. Papá está jugando con el Bolivian Craft. En serio, por mirarte, por mirarte me caigo. Vale, ya tengo la mano. Mira, y terminó lo que vemos por mirar a papá. Si, permíteme. Mira, ese es lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo, tramposo. Está ahí, tramposo. Será que me metí tu peli, vas a ver cómo escapo. No puede entrar. ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces? Escapado, escapado, escapado. Escapado, niño. ¿Qué es esto? 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 Estoy escapado, escapado. ¿Qué es esto? Ayúdenme, eh. Nada, leve el mundo. Ay, tú eres hueco, güey. No está, esto lo va a detener. ¡No! Que me han cerrado el camino. De verdad, de verdad. Ayúdenme, ayúdenme. Ya está. Ya está. Tengo la lana. A ver, negra, negra, negra. ¡Bien! ¡Negra! ¡Ja, ja, ja, ja! Habrá falta la naranja. Vamos a por la naranja. Está. Eh, lo naranja esta apodería. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo ir por acá, por un lado? ¡Sí, sí, sí, sí! Hay una que siempre me quiere cazar Hay una Bolivian Hay una que siempre me quiere cazar Ahora, ahora Vamos, vamos Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora aquí La lana, la lana No, no Por poco Yo estaba aquí en un juego que no sé cómo se llama ¿Quién? 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 Ahí va uno, ahí va uno con la lana Vamos, vamos chicos Vamos allá Hemos ganado Ya está Dos victorias seguidas Vale, veamos Rosa Y naranja Vamos allá POUR ¡WILLIE! 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 Vamos, 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 rápido, 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 ¿por qué me caigo el mundo? Ah, ¿se me caigo? ¿Qué? Se me caigo, se me caigo. Se me caigo, se me caigo. Se me caigo, se me caigo. ¡Suscríbete! Mónica ¡Voy oye oye! ¡Jajaja! ¡Vamos allá! vamos allá no me alcanza no me alcanza ya no me alcanza vamos allá ya está nadie me siguió malo que no tengo casi corazón que persigue uno que colorera yo soy azul si soy azul que colorera si soy azul bien bien corre muchacho corre por tu vida no vas a estar listo no, no, no no vas a estar listo 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 No chicos, ya veo que llevo la lana, cúbrame las espaldas que ya estos están listos. Me caigo. Uy, 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 blanco, blanco. Por aquí. Vaya, la primera lana, la primera lana. Uy, eso. Oye, este tío que acaba de hacer. Estoy jugando a... Ya está. Mira, bolivén clara. Vamos a por la otra. Ya está. Ya está. Así le va a pegar. Sí. ¿Estás más fuerte? ¿Vale? 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 Me mató el último. Vio. ¿Vale? O hubo. Vuelo.